¡Todo el mundo! ¡Sap! ¡Sap! ¡Ven! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Ándale! ¡Oye! ¡Pero dale pescueceo! ¡Puro pescueceo! ¡Ahora el pescueceo! ¡Sap! ¡Sap! ¡Ven! ¡Todo un exitazo! ¡Ándale! ¡Monjada! ¡Todo un exitazo! ¡Vean! ¡Vean! ¡Monjada! ¡Llego mi niña Abby! ¡La banda de Guamontla! ¡Sap! ¡Vamos! ¡Vamos, Insham! ¡Ándale! ¡Desde la ciudad de los... ¡Muérdelo, Nerón! ¡Muérdelo! ¡Cicago Innos! ¡Muérdelo, Nerón! ¡Muérdelo! ¡Jú, jú, jú! ¡Llegaron los perruches del Món! ¡Hola! ¡Guacha! ¡Muñeco! ¡Ándale, Michecer! ¡Yalá con Güero y el Conyuco! ¡Muérdelo! ¡Ándale, Bombón Charmín! ¡Increce el Nino! ¡Mapita! ¡Larón! ¡Más de camarón! ¡Pero! ¡Pero! ¡Muérdelo! ¡Pero! ¡Muérdelo! ¡Muérdelo! ¡Ugh! ¡Muérdelo! ¡Pero! ¡Qué te hagan! More, 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 More Para Marijón La chiquita, vale Ándele, Tiger y toda La, due, bien La, due, bien Ándele, More y su pequeña Marijón Ande More, 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 More Y la Marijón San Matín, Notario, Guamantla Mi compadre, Mancata Bien, bien Próximamente Mis aislados Chamacos por el Bermenito Juárez Échale su perrazo de corazón Ándele Como dice la familia Monroy Que gire Que gire Que gire, que gire Ándele Coca, Checolini La banda de Guamantla Siempre Sin gire Y desde la ciudad de los vientos Oye, que saor Publicidades Alexis Chamacos Forever Sonido Razer Marlando de Capula A, due, bien A, due, bien Menito Juárez y los Ageles Terrenate Capula Agua Dulce, Agua Salada Chicas 13 anunciando su nada Satanita Guamantla Es el sol Toda la perro banda Al rincón Siempre Luquistón Ándale Miki Te bailará Vaya, vaya No se acosa Baila, baila Sabrazo Vuelta, vuelta Latina Al rincón Al rincón Sabrazo Latino Josué, Juan y el sapo Departan de Guadines Guernos Para escatos niños Sin cerebro Perrazo Ándale Bonito, bonito Bonito Muérdelo Nerón Muérdelo Muérdelo Nerón Muérdelo 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 Nerón